Himnos cristianos En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adoren. Himnos cristianos En Luz en la Mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, a tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos Cuando andemos con Dios La historia detrás del himno John Henry Samis nació en 1846 en Brooklyn, Nueva York, y murió en 1919 en Los Ángeles, California. Fue un hombre de negocios que se convirtió en ministro presbiteriano. John Samis también escribió el himno Él es un amigo mío. Samis escribió más de 100 himnos. La mayoría de ellos se pueden clasificar en canciones de confianza y canciones de obediencia. Fueron compilados por Thomas Corwin Houghton, fundador del Instituto Bíblico de Los Ángeles, y Rubén Harchet-Torre en 1918. John Henry Samis fue el escritor del himno cristiano Confía y obedece con Turner en 1887. El profesor Daniel Brink Turner, que era el director musical del Instituto Bíblico Mewdy, estaba cantando en una serie de reuniones dirigidas por el señor Mewdy en Brockton, Massachusetts. Una de las noches un joven se levantó en medio de la reunión para dar su testimonio, diciendo Voy a creer y voy a obedecer. El profesor Turner escribió la frase y la envió con su historia a John Henry Samis, un ministro presbiteriano, quien escribió en 1887 el coro bien conocido reflejando el testimonio del joven. El himno, cuando andemos con Dios, y la música, fueron escritos posteriormente. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, el ser nuestro Rey, y con él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarás de amor de tu Rey y Señor. Si obediente, le entregas tu ser. No podremos probar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Pedro Grado Valdés fue el traductor al castellano del himno Cuando andemos con Dios. Nació en 1862 y falleció en 1923. Durante sus estudios de derecho, Pedro Grado se dio cuenta de la falta de pastores en México. Se dedicó al pastorado, a la vez que ayudaba a la gente de escasos recursos con sus problemas legales. Como resultado de su ministerio, muchos llegaron a conocer a Cristo como salvador personal. Entre ellos, personas de alto nivel social. Debido a esto, se desató una persecución intensa en contra de Pedro. Sufrió varios atentados en contra de su vida. Incluso por veneno. El Señor lo libró de los peligros y el valiente y fiel pastor expresó su agradecimiento en las palabras de unos himnos publicados en su pequeña colección. Aparte de la traducción del himno Cuando andemos con Dios, también es conocido por su traducción de favoritos tales como Dulce Comunión, En la Cruz, Anhelo trabajar y Estoy bien. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su Rey, Él será nuestro Rey, y con el reina haremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamar, le debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor. Obtendremos su amor y el divino favor. Si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Obedecer cumple a nuestro deber. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer.